Estás en el lugar y en el momento indicado Bienvenido al programa de los Jack Sonrisitas Bienvenidos al programa Todos Somos Niños De Jacko y Jack Sonrisitas Juega, ríe y disfruta la vida Todos somos niños, todos vamos a jugar Con los Jack Sonrisitas, tú te vas a divertir Hay un niño viviendo muy dentro de ti Bienvenidos al programa de los Jack Sonrisitas Juega, ríe y disfruta la vida Todos Somos Niños, todos vamos a jugar Con los Jack Sonrisitas, tú te vas a divertir Hay un niño viviendo muy dentro de ti